Voz de la Patria Grande Para reagruparse tras sufrir numerosas bajas Que es lo que precisó este comandante de las fuerzas terrestres ucranianas Después de varios intentos fallidos de atravesar nuestras defensas en la zona de Limán El enemigo ha sufrido bajas significativas Y se ha visto obligado a reagrupar sus unidades Bueno, lo escribió y lo aseguró en su cuenta de Telegram Voz de la Patria Grande